Siete de la mañana, cinco minutos, protagonista a esta hora el doctor Andrés José Álvarez, él es epidemiólogo y queremos hablar con él a propósito de este brote, de esta infección aguda respiratoria que se ha presentado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, ya ha generado la muerte de uno de los estudiantes allí de esta institución y pues queremos ahondar un poco más sobre este tema. Doctor Álvarez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Pues muy bien, doctor Álvarez, y queremos justamente conocer un poco más sobre lo que puede estar pasando allí en el interior de la escuela. Primero, empecemos por precisar cuál es el tipo de virus que se registró al interior de esta institución. Bueno, lo que he entendido, lo he escuchado, es un virus de tipo influenza. Este es el virus típico de los brotes gripales, es de alta transmisibilidad y más en espacios cerrados, en personas que están, digamos, en este caso como agrupadas en un solo paquete, llamamos confinadas. Entonces, el proceso de transmisibilidad es muy alto, es el típico virus de la gripa que nos da en estos cambios de clima intenso, pero puede estar asociado al confinamiento o a una variante de virus que se vuelve muy infecciosa y puede generar altas complicaciones respiratorias en las personas susceptibles y básicamente niños y personas confinadas. Doctor Álvarez, ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar en esta instalación militar teniendo en cuenta para que no se expanda? ¿Cuáles son los controles que se pueden tener o las recomendaciones para que se hagan los controles y el virus no salga al resto de la ciudad? No se propague tan rápidamente, pero lo que siempre se recomienda para el control de las infecciones, sobre todo para estos procesos gripales o infecciosas virales, es básicamente el autocuidado, o sea, el cuidado en función de evitar la exposición respiratoria, o sea, que es usar tapabocas, eso que hablábamos siempre de si vamos a toser o vamos a estornudar, tratar de bloquear la exposición, la salida de estos fómites que llamamos, o sea, góticas de saliva, pues no salir a la calle, tratar de estar lo más de tiempo guardados, en este caso muy buena ventilación, aunque es contradictorio, pues la ventilación y el aire frío pues no van de la mano, sobre todo en este clima de Bogotá, pero sí tiene que haber muy buena ventilación y flujo de aire a través de los áreas ventanales, en este caso habría que haber como un espacio de aislamiento de los individuos que están enfermos, o sea, que los chicos o los muchachos que están enfermos, pues tienen que separarse del grupo y pasar su enfermedad en un espacio solo para que el proceso viral no se expanda mal. Ya el proceso infeccioso que se complica, digamos, que las personas que tienen asma, que tienen EPOC, pues hacer los tratamientos que les recomienda a sus médicos, básicamente terapia respiratoria, ejercicio respiratorio, muy fluidos, si hace fiebre, pues bajar las temperaturas y tomarse los medicamentos que le recomienden a sus médicos. Bueno, estas medidas obviamente ya se tomaron, hay unos de los militares que están hospitalizados y hay uno más herido, pero ¿qué exactamente originó esto? ¿Es una influenza? ¿O nos han hablado del virus de Irak? ¿Nos podría explicar más o menos cuál sería la sintomatología para llevar? Porque acabamos de salir del COVID, donde se usaron las vacunas, donde gente en estos momentos con estos picos de cambios tan bruscos, climáticos, le da gripa y le da dolor en el cuerpo y dolor en los músculos, pero pues no va más allá porque tiene la vacuna del COVID. ¿Cuál fue la causa más o menos de la muerte de este uniformado y que tenga a otros más hospitalizados? Pues sí, la causa de la muerte no la conozco bien, pero debe ser una complicación bastante compleja de su proceso respiratorio que le llevó a una dificultad respiratoria y a su fallecimiento, que es lo que generalmente se da, pero pueden haberse otras complicaciones, igual que el COVID. El COVID lo tratábamos siempre o se trata siempre como una infección respiratoria. Eso es lo que significa IRA y como tú mencionas, es un acrónimo IRAG, infección respiratoria aguda severa o infección respiratoria aguda grave, que es lo que se vigila en el sistema de salud. Entonces, pues es cualquier, digamos, cualquier proceso gripal o infeccioso que complique el sistema respiratorio, sea el pulmón, sea los bronquios, o sea la garganta, y se enfoca el sistema de salud a que intervengamos rápido esas complicaciones y más con la historicidad reciente de la pandemia, en donde las personas que hacían estos procesos gripales, que a veces son catarrales, es una gripa y le duele la cabeza y me siento maluco, y de pronto a los tres días estaban súper complicados, con insuficiencia respiratoria, con problemas vasculares severos y que los llevaban a la muerte. Entonces, no sabemos ante qué tipo de influencia nos estamos comportando. Debe ser una influencia normal por el cambio de clima, se está presentando en forma abrupta, y tenemos que hacer las medidas preventivas de tratar de usar tapabocas, estar bien ventilados, usar, lavarnos las manos, hacer la higiene respiratoria, que llamamos, que es lo que mencionaba antes, taparnos la boca y aislarlos y tener bien ventiladas los espacios donde estamos viviendo. Claro, doctor Álvarez, justamente para quienes pueden estar teniendo esos procesos gripales o de algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿cuáles serían los síntomas de alarma? ¿Cuándo se debe acudir al médico? Bueno, nosotros recomendamos que en un grupo de A, digámoslo así, a los niños menores de 5 años, si tienen gripitas, es mejor que los vea un médico antes de que se compliquen, o sea, está mocosito el niño, tosedor, a veces la tos le genera vómito, es mejor que los lleven al vómito, que les esculten el pulmón, que les miren cómo está ese proceso respiratorio en forma más bien inmediata. Obviamente que si el niño ya empieza a hacer dificultades respiratorias, que el pulmón, que respira muy rápido, o que se mueve mucho el pulmón, o que mueve la nariz, el niño mueve las saleticas de la nariz, entonces hay que llevarlo al médico. Que el niño no baje la fiebre, o la persona en general no se le baje la fiebre con el acetaminofén, que generalmente se recomienda en primeras dosis, pues es mejor que vaya también a la asistencia médica. Las personas que tienen, que decía antes, las personas que llamamos comorbilidades, o sea, asma, enfermedad pulmonar, aquellos que no han podido dejar el cigarrillo y que siguen fumando y se vuelvan toseadores crónicos, y que empiezan con una tos adicional y con fiebre, es mejor que asistan a la consulta médica. Esas serían como las recomendaciones básicas para asistir y para saber que se está complicando y que es mejor tomar medidas rápidas. Una gripa que dure más de dos días, con una dificultad respiratoria, o que la persona se sienta ahogada, es mejor que consulte a su médico para que lo atiendan en el sistema de salud.